María Fernanda Cabal denuncia que el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez gasta 3.300 millones anuales en solo arriendo. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal denunció que el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, le cuesta al país más de 3,3 mil millones de pesos anuales en arriendo, pese a la baja ejecución presupuestal que ha mostrado desde su creación. Cabal resaltó en una publicación en su cuenta de equis que ese ministerio solo ha servido para pagar la burocracia del Petriz, asegurando que para 2024 le asignaron 1,8 billones de pesos, de los cuales son ejecutados en 1,37 por ciento. Es la peor ejecución presupuestal de la que se tenga noticia, señaló la congresista, quien ya confirmó que estará como candidata para las elecciones a la presidencia de la república que se celebrará en el año 2026. La denuncia principalmente gira sobre un contrato que firmó la cartera para el alquiler de los pisos 19 y 28 el Centro Comercial Internacional de Bogotá, el cual alcanzaría la suma de 2,795 millones 904 mil 82 pesos. El contrato se firmó el 29 de diciembre de 2023 para su funcionamiento. ¿Para qué sirve ejecutar el presupuesto han podido? Cuestionó la senadora del Centro Democrático quien resaltó que, para agravar la situación, el pasado 20 de agosto de 2024 se suscribió otro contrato en el mismo edificio para alquilar los pisos 1 y 20 por un valor de 573 millones 579 mil 590 pesos. De acuerdo con los registros, el ministerio está pagando un total de 3 mil 369 millones 483 mil 672 pesos anuales, lo que equivale a 280 millones 790 mil 306 pesos mensuales en arrendamientos de oficinas. La senadora Cabal cuestiona duramente esos gastos y se pregunta. ¿Tanta plata que los resultados? La congresista destacó que esta situación evidencia en la falta de eficiencia del manejo de los recursos públicos y la ausencia de resultados concretos, lo que pone en entredicho la verdadera utilidad de esta entidad, la cual ya fue declarada inconstitucional. Sin embargo, la vicepresidenta habló recientemente ante la Comisión Séptima del Senado sobre la ejecución de su cartera y sacó pecho por los avances en inversión que ha tenido, pese a las críticas por la baja ejecución de la cartera, que apenas supera el 1%. Márquez recordó que el ministerio de la igualdad tiene una asignación presupuestal como sector de 12,4 millones de pesos. De acuerdo con la vicepresidenta, está comprometido el 81% de ese monto y al cierre de la vigencia se espera ejecutar el 98%. Equivale a 10,1 billones. Lleva en términos de compromiso el 81% del presupuesto, en obligaciones el 45%. El sector de igualdad y equidad en inversión tiene un presupuesto designado del 80% y en funcionamiento el 20%. La proyección de ejecución al cierre de la vigencia es del 98%, dijo la ministra. Al respecto, el ministerio de la igualdad Márquez dijo que le corresponden 1,6 billones de pesos, pero hubo un congelamiento de 200 mil millones. De todas formas, contó que la cartera que lidera tiene el 90% de sus recursos comprometidos, pero sus obligaciones siguen bajas, registrando solo un 1,4%. Con relación a inversiones, los proyectos fueron viabilizados por el Departamento Nacional de Planeación hace tres meses. La asignación de los recursos para el ministerio a partir de la aprobación de los proyectos en planeación se materializó en el mes de julio. Tenemos tres meses de los proyectos de inversión en ejecución. Aclaro. Primera ammonia. M секundo. Münk. Música.